La vertiginosa transformación digital que el mundo experimenta de la mano de la pandemia acelera el uso de la tecnología de los mercados laborales. Por ello, quien carece de habilidades digitales mínimas puede estar en peligro de rezagarse ante las exigencias de los empleos. Las organizaciones trabajan por cambiar la mentalidad o lo que le llaman en inglés el mindset de los colaboradores para que entiendan cómo pueden aprovechar herramientas digitales en su trabajo. Cuando ya se ha acostumbrado la audiencia o las personas a hacer algo, es súper difícil cambiarles la manera de hacerlo. Una constante en la parte profesional es que tengas esa adaptación al cambio, que tengas en tu mentalidad la disposición para transformarte, adquirir nuevas competencias. Esta nueva priorización de la capacidad digital de quienes aspiran a un empleo se refleja en los requisitos de las empresas para brindar puestos de trabajo. En cuanto a las empresas que ahorita están en una situación de siguiendo trabajando en casa, se les pide que tengan algunas herramientas como es de computadora, que tengan conocimientos en ella. Algo que nos ha enseñado eso es la pandemia, que debemos de estar en constante capacitación, actualización de todas estas herramientas digitales. En algún momento tal vez un empleador nos lo solicite para poder encontrar un empleo. INDEF, plataforma de bolsa laboral en línea, reportó un incremento del 15% en la oferta de empleos vinculados con la tecnología en México durante el primer trimestre del 2021. Sin embargo, este sistema identificó también que al menos 15 de los mejores posicionados están abiertos por más de 60 días hasta que el empleador haya un perfil capacitado. Un curso que estoy tomando que se llama Habilidades Digitales para Mayores de 40. Como ustedes saben, para aprender estas habilidades, pues se tiene que tener mucha paciencia. Hemos visto qué es el hosting y el dominio web. Hemos visto cómo manejar las páginas de WordPress, cómo ir manejando asertivamente los canales de redes sociales, cómo analizar una temática, cómo vamos a generar los contenidos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen alrededor de 976 mil personas formadas en computación o tecnologías de información y comunicación, pero de este sector, 241 mil 300 no están empleadas. Dos elementos son muy importantes. Primero, la cuestión generacional y luego la cuestión de educación que se desarrolla y la proactividad de las personas. Una sociedad que es significada es más fácilmente que se adapte a nuevas plataformas. No importa que sigan saliendo nuevas redes sociales, no importa que sigan saliendo nuevos lenguajes de programación. Por ejemplo, hay personas que pueden tener 60, 65 años y evidentemente no son nativos digitales, pero sí que son adoptadores digitales. Para acabar con el rezago tecnológico que a su vez limita las oportunidades de progreso a miles de personas, organismos públicos se dan a la tarea de realizar cursos o talleres en los que cualquier ciudadano que lo desee puede actualizarse en el plano digital. A partir del 2021 hemos realizado diferentes capacitaciones. Hemos estado apoyando aproximadamente más de 200 personas en temas de, por ejemplo, de computación. Eso en diferentes municipios. La gente se siente o tiene una herramienta más para que cuando se acerque a una empresa a solicitar empleo, pues se sienta más segura y tenga mejores herramientas para ser contratada. Si usted desea estar a la vanguardia en los conocimientos básicos de computación, puede acercarse a las capacitaciones que brinda la Secretaría del Trabajo de Puebla, pide informes en la dirección y número telefónico que aparece en su pantalla. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.